Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Se viene abajo el informe que presentó la Comisión de la Verdad, que presentó Alejandro Encinas el 18 de agosto. ¿Cómo que se viene abajo? Se viene abajo. Buena parte de su contenido está construido sobre información no verificada. No, no, no. No es eso lo que dijeron los expertos. No es eso. Sí es eso lo que dijeron los expertos. No, primero no dijeron jamás se viene abajo. No, no, no. Yo soy el que digo se viene abajo. Es excesivo lo que sostienes. Es excesivo lo que sostienes y no se ajusta a la verdad. Y tú eres periodista y eres muy preciso. Lo que sucede es que hay desacuerdo con respecto a la veracidad jurídica de ciertos mensajes. De ciertos, de un número determinado. Y esto tiene que ver con, y hay una discusión, porque dice el GIE, necesitamos saber la fuente y cómo se obtuvieron los mensajes. La fuente es un personaje que prestó testimonio en la Procuraduría, en la Fiscalía, en el Ministerio Público, ante la presencia del GIE el 18 de agosto. El hecho es que muchos de estos mensajes no fueron obtenidos de los teléfonos de los que se emitieron, sino de los teléfonos de esta fuente. Y son mensajes SIP. Entonces, los metadatos no están completos. Entonces, viene un peritaje y una discusión. Y viene cazar los mensajes con los hechos que narran, que eso sí se establece. Entonces, hay un debate sobre los metadatos. Una cosa es obtener el mensaje del celular que lo emitió, porque tiene registrada la metadata. Y otra, si le tomaron una foto a ese celular. Eso no lo dijeron los expertos del GIE. Así como lo estás explicando, tú no lo dijeron. Bueno, esa es la discusión técnica. Pero, perdón, el lunes en la conferencia eso no lo dijeron. No, lo que dijeron es que... Esa explicación no la hicieron. Lo dijeron una cosa. Tenemos que saber cuál es la fuente y cómo obtuvo la fuente estos mensajes. Para saber si son acreditables jurídicamente. Y sobre todo, Francisco Cox insistió en que la validez jurídica de estos como prueba está en cuestión. Pero fíjate, es cuando menos una duda, y una duda creo que relevante, la que tienen los expertos. De un informe que se presentó con gran promoción por parte del gobierno a mediados de agosto. Y al presentarse ese informe, cuando se presentó, 18 de agosto, fue 18 de agosto, no se hizo esta aclaración. ¿Por qué? A eso me refiero. La Comisión de la Verdad tiene un propósito. Establecer la narrativa. Aquí de lo que se habla es del peso jurídico de la evidencia. El pigmenio, tú estableces la narrativa y más si eres autoridad. A partir de hechos sólidos. Son sólidos los hechos. No son sólidos. Son sólidos los hechos. La discusión es qué tanto pueden valer o no en un jurado. Y judicialmente. Y la discusión es quién acredita en la fuente que entregó estos mensajes. Y cómo fue el proceso de acreditamiento. Eso está en cuenta. Son sólidos para quién. La narrativa coincide con todos los hechos que establece la investigación realizada por el propio grupo de expertos. Tú armas una narrativa, construyes una narrativa a partir de hechos, a partir de datos, a partir de testimonios. Aquí hay un... Si eres una autoridad, se supone, o uno supondría que esos datos, hechos y testimonios son robustos. Son muy sólidos. Son robustos. Son robustos porque casan con el resto de testimonios y establecen los hechos. Hay una diferencia metodológica y de metadatos que hay que establecer. Y es un peritaje que van a realizar de manera conjunta. Los dos expertos que se quedan y la comisión. El trabajo de investigación ni está cerrado ni se viene abajo. Lo que está absolutamente claro es que la verdad histórica es una mentira. Y que hubo una... Según esta narrativa. No, según la... Según esta narrativa. Y según las investigaciones del... ¿De quién? Del grupo de expertos interdisciplinarios. Según lo que estableció... El grupo de expertos solo en cuanto hace a los restos. A cómo se desaparecieron los restos. La verdad histórica descansa en un hecho muy perverso. Muy perverso. Y tú como periodista yo te pido que reflexiones sobre esto. Resulta que toda la verdad histórica se sostiene a partir de un hecho. De la aparición de los restos de un normalista en una bolsa de plástico en el río San Juan. ¿Cómo aparecen esos restos? De ahí se dice... Todos los demás fueron quemados en Cocula. Ya no hay nada que hacer. Así fue. Hay una cosa compleja y perversa. Apareces los restos de un normalista para desaparecer a los otros 43. Y haces otra cosa que remite necesariamente a la historia. Porque esto nos habla de Tomás Herón. Y de la complejidad del pensamiento de ese personaje que por cierto está en Israel. Mire, ¿qué pasa cuando los nazis se aproximan a Bergen-Belsen? Ya no le da tiempo a los nazis de eliminar a los judíos en los hornos. En las cámaras de gas y luego en los hornos. Los fusilan. ¿Y qué pasa cuando los vietnamitas derrotan a los franceses en Bien del Tiu? No, no, no. Los capturan y los entregan. Permíteme, este es un caso. Es que esas analogías. Permíteme hablar de una analogía que tiene... Y podríamos poner 20 analogías distintas de pigmento. ¿Me permites hacer esta analogía? Y así se construyen las narrativas. Te voy a hablar de una cosa. Así se cuadran las narrativas. ¿Qué pasa cuando los nazis van a entrar a Bergen-Belsen? Cuando los aliados. Los nazis fusilan a todos. Los queman con enormes cantidades de querosene. Los trituran con tractores. Los restos. Cargan los restos, las cenizas, en camiones de volteo y los vierten sobre el Nieper. Es exactamente la misma narrativa. Lo que hicieron los guerreros unidos. No el ejército mexicano. Los guerreros unidos. ¿No los quemaron en Cucuna? No sé. O sea, a estas alturas del partido, tú vas a sostener que lo que dice Murillo Caram es la verdad. Yo no estoy diciendo eso. Bueno, lo has defendido. Yo lo que digo es que quienes matan. Yo no lo he defendido. Lo has defendido. Nunca, 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 a ver, recuperen la pieza para que lo volvamos a ver. Yo he dicho que la narrativa se sostiene y se sostiene al día de hoy. Grupos criminales, fundamentalmente con autoridades locales, policías municipales, secuestraron y mataron a los jóvenes. Esa para mí es, yo no le pongo adjetivos, es la relación más confiable de hechos. La narrativa es más compleja. Grupos criminales asociados a policías de al menos cinco municipios, con participación de policías federales, con conocimiento... ¿Policías federales cuántos? No importa, dos, tres, con participación de efectivos del ejército mexicano. ¿Qué ejército? ¿Quiénes fueron los efectivos del ejército mexicano? Por lo menos veinte. ¿Por lo menos veinte de acuerdo con qué? De acuerdo con quien, con este informe, con los sobrevivientes que estuvieron en el sitio, con los datos de este informe y con las averiguaciones del grupo de expertos. Los sobrevivientes son los asesinos de los jóvenes hoy convertidos en testigos protegidos. Los sobrevivientes de los estudiantes. ¿Quiénes? Omar, entre otros. Y todos los que estuvieron en la clínica. Era un grupo grande. Perdón. Es que eso no dicen los informes. Ciro, ¿qué quieres sostener? No, yo no quiero sostener nada. ¿Qué quieres? Pero tú dices, el informe, la verdad histórica, ese documento fue complejo y perverso. Y este, y el que se presentó el 18 de agosto, no fue complejo y perverso. Este es un documento. ¿Lo revisaste en detalle? Sí, lo revisé en detalle y conozco los datos y he estado en las fosas. ¿Fue complejo y perverso, Manuel? Fue complejo y perverso, y te digo, hagamos una analogía y me dices, ah, y descalificas. No, bueno, es que podemos hacer 20. Es que tú siempre haces la misma analogía y yo puedo hacer, yo puedo hacer otra. El contexto funciona. No, podemos irnos a otro. El contexto funciona. Y una tarea de un periodista, una tarea es también buscar el contexto y descifrar. A ver, vamos a pausa, volvemos. En el corte se dio una buena discusión aquí en el estudio. Te sumamos, Miriam. Argumentabas sobre lo que dijo aquí hace unos momentos el pigmenio, fundamentalmente en torno al informe del grupo de expertos que presentaron el lunes. Tú estuviste ahí. Yo estuve. Tú hiciste las notas para la televisión en la noche, para aquí en la mañana. Así es. ¿Cuál es tu punto y la objeción sobre lo que nos dijo el pigmenio hace unos momentos? El primer, el primer, bueno, buenos días, pigmenio, buenos días, Giro. Buenos días. La primera duda que le planteé ahorita fuera del aire es que usted hablaba que el 18 de agosto este testigo se presentó, que es el que presenta o da los mensajes o los pantallazos de estas conversaciones. Alejandro Encinas se presentó a declarar ante la Fiscalía General de la República, 18 de agosto usted mencionaba. Yo le cuestionaba y le decía, el 18 de agosto se presentó precisamente el informe de Alejandro Encinas, se presentó un informe impreso a los padres de los 43. Ustedes también tuvieron acceso a ese informe, ¿cómo pudo ser posible que mientras testificaba este personaje ustedes pudieran...? Me puedo equivocar en la fecha y ofrezco una disculpa. Me puedo equivocar en la fecha. Hay un dato que sí se consigna de que presentó su testimonio. Hay que confirmar, tanto con los expertos como con la Fiscalía, la fecha de ese testimonio. Los expertos en su conferencia de prensa presentan dudas muy claras sobre la metadata, las palomitas azules y todo eso, y eso tiene que ver, y lo dice Claudia Paz, queremos saber cómo se obtuvieron estos mensajes. Hay que investigar. Y Alejandro Encinas dice, investiguemos, hagamos el peritaje. Todos estos mensajes son obtenidos en una situación compleja y riesgosa. Toda la información en torno a este caso cuesta vidas. Hay una operación de Estado muy compleja montada para encubrir la verdad, muy compleja, que dura muchos años, que se empieza a producir la noche del 26 de septiembre y se prolonga hasta el día de hoy. Hay muchos intereses y muchas fuerzas comprometidas con que no... ¿Quién la prolonga hoy? ¿El Ejército? Hay resistencias en el Ejército, hay resistencias en el Centro Nacional de Inteligencia, hay resistencias en la Fiscalía, hay resistencias en muchas instituciones del Estado, por una razón muy sencilla, porque hay intereses muy grandes. Porque Ayotzinapa... Va de nuevo Ejército, inteligencia, Fiscalía... Ha sido difícil romper... Fiscalía... Lo dice el KIEI, ha sido dificilísimo romper la resistencia y abrir los archivos, dificilísimo, dificilísimo. Se han logrado abrir, se conocen hoy videos, se conocen llamadas, se conocen informes del C5. Ocho años después, y después de una presión que el propio presidente ha ejercido con órdenes directas al Secretario de Defensa, para que se abran los archivos, para que se dé a conocer todo. ¿Por qué? Porque Ayotzinapa nos habla del pasado, de cómo operaba el régimen, y nos habla del presente, de cómo ese régimen mantiene fuerzas y personas incrustadas en las instituciones, y es capaz de ofrecer resistencia. ¿Por qué no se quiere que se sepa toda la verdad de Ayotzinapa? Porque Ayotzinapa pinta de cuerpo entero al viejo régimen, la operación criminal que se montó en Guerrero. Antes, durante y después de la desaparición de los 43. Según, déjame llamarla así, la nueva narrativa oficial de los hechos, que sería el informe presentado el 18 de agosto. ¿Qué dijeron los expertos? Esta no es otra verdad histórica. Lo primero que dijeron es esta no es otra verdad histórica. No, no es otra verdad histórica. Sin embargo, son muy claros en señalar que la mitad del informe presentado por Alejandro Encinas, que no es una autoridad ministerial, sino extrajudicial, así lo dijeron, no tenía los elementos, sus versiones no fueron contrastadas. La mitad del informe lo cuestionaron, porque no tenía pruebas y tenía versiones no contrastadas que ponían el riesgo de crear mayor impunidad en el futuro. Ellos, si bien el informe es totalmente, o el peritaje es informático, hacen hincapié en la metadata, pero no es cosa menor. ¿Por qué? Porque primero los obtiene Alejandro Encinas, de ese testigo que después fue a testificar en la Fiscalía General de la República. De origen, no hay una disposición judicial y no puede ser utilizada como prueba, y lo dijeron así el grupo de expertos. Ojo, importante, a pesar de que la mitad de este informe presentado por Alejandro Encinas no pasa, no fue comprobado ni corroborado, no incidió, porque no se judicializó absolutamente nada de este informe, fue objeto de judicialización, traducción. No se utilizó para generar órdenes de aprehensión o solicitar órdenes de aprehensión a los jueces. Por lo tanto, eso, a ver, esa es la clase. Permítame terminar. Hay una imprecisión grave en lo que... Permítame terminar y ahorita usted me precisa, usted que tiene más información y que ha podido estar con ellos. Eso es lo que dice el GIEI. Ojo, no se judicializó nada de este informe. ¿Y por qué no? Porque no tenía el ordenamiento judicial, no se enteró un juez. No es una prueba válida, no es una prueba válida, así como se presenta el 18 de agosto, independiente de que después, horas después, haya tenido la información la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es la tarea de la Comisión de la Verdad? Establecer la verdad y entregar las pruebas a la Fiscalía para que la Fiscalía las judicialice, las procese y proceda contra los responsables. No es de Alejandro Encinas. Alejandro Encinas presenta evidencia... ¿Contrastada? Sí, presenta evidencia que la autoridad debe checar, revisar y validar o no. Alejandro Encinas es la persona encargada por el gobierno del caso de Lucinapa. Por eso, pero es de establecer la verdad. De acuerdo, pero no es cualquier informe el que presente Alejandro Encinas. No, claro que no. Aquí hay división de poderes. La Comisión de la Verdad, todo este informe lo presenta la Fiscalía. La Fiscalía lo valora y lo convierte en evidencia y pide que se libren órdenes de aprehensión. Eso se hizo. Hay una discusión jurídica y técnica en torno a la validez de ciertos mensajes, de una parte de los mensajes. Pero el propio GIEI estaría dándose un tiro en el pie si asegurara que lo que él mismo estableció durante cuatro años de trabajo es falso. Eso, ¿qué dijo el GIEI? No los incineraron en el basurero de Cucula. ¿Qué dijo el GIEI? Intervinieron fuerzas federales, municipales en la desaparición. ¿Qué dijo el GIEI? Hubo tortura para consolidar la versión de Tomás Herón y Murillo Cara. Eso dijo el GIEI. ¿Qué dice este informe? Sí. Y va más a fondo. Y dice, participaron al menos 20 militares sobre los cuales hay que librar órdenes de aprehensión. Hay por lo menos un coronel involucrado. Bueno, esto dice este informe, ahonda la línea que establece el GIEI. Yo lo que sostengo es que en este clima de crispación se quiere presentar como ruptura definitiva o como caída total del informe lo que es una discusión de una investigación en proceso. Está bien, puedes tener un punto. A ver, vamos a una pausa, regresamos, concluimos con ese tema y vamos con el INE. Vamos con el INE. Y la encuesta que dan a conocer hoy unos medios de comunicación. Y escuchamos también tu conclusión, Miriam. 8.35, hacemos pausa, volvemos. Concluimos el tema de Ayotzinapa. Miriam Epigmenio, ¿quién va primero? Miriam. No, pues, me parece que es muy claro para mí, sí me parece importante y contundente el grupo de expertos en cuestionar la mitad del informe. No me parece que estén viendo si la metadata o no, porque fue muy contundente a decirle a Alejandro Encinas que fue irresponsable el presentar una versión, con pantallazos de conversaciones sin haber sido contrastadas. Y me parece que todavía es más grave, porque quizá usted ya pudo en esos días saber qué pasó cuando les dieron la noticia a los papás. Cuando estos mensajes tan duros, tan terribles, se los leyeron para decirles que sus hijos estaban muertos. Obviamente estos mensajes encajan perfecto como una pieza de rompecabezas en esta narrativa que construye Alejandro Encinas. Por supuesto, una narrativa que ya traía el GIEI desde el 2015, desde que llegaron aquí a México. Fíjate lo que acabas de decir. Y que se viene sumando, pero que además clava perfecto en estos testigos con los que ha venido trabajando Alejandro Encinas y ha ofrecido, sin tener la facultad para ello, criterios de oportunidad. Es que, perdón, eso sí está establecido en la ley. No tiene, es solamente establecido en la ley que forma la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ayotzinapa. Y el propio presidente lo acaba de decir ayer, cualquiera que tenga información. Y es atributo de la Comisión ofrecer criterio de oportunidad. Esa es una facultad jurídica únicamente y exclusiva del Fiscal General de la República, del Distrito Público. Jurídicamente solamente. También se puede ofrecer, y así lo ha hecho el GIEI, y así lo han hecho otras instancias. La misma Fiscalía. El asunto aquí, a lo que hay que poner extrema atención, es por qué la resistencia a que se conozca la verdad. Por qué esto desnuda al viejo régimen. Tú dijiste ejército. Por qué esto llega hasta arriba de la cadena de mando. Inteligencia Nacional y Fiscalía General de la República. Ahí están las principales resistencias hoy. Ahí están. Hoy, hoy. Las principales hoy. Porque el viejo régimen tiene incrustadas personas y fuerzas. Y en la Fiscalía operaron. Hubo una operación para dinamitar el proceso cuando se libran de repente 89 órdenes de aprehensión. Cuando el informe pedía 20. Porque eso iba a provocar una reacción. De resistencia aún más brutal. Entonces, hay que ir paso por paso. Y yo creo, y estoy convencido de que así va a ser. Que así como fue gigantesca y monstruosa la operación del Estado, tiene que ser gigantesco el esfuerzo conjunto. Y que el trabajo entre la Comisión y el GIEI, que caminan por el mismo rumbo con diferencias técnicas y jurídicas. Pero caminan en la misma versión de los hechos. Tiene que ser conjunto. Y saludo que así sea. Y que se discuta a fondo todo. Porque esta es una trama. Hace ocho años sucedió. Hace ocho años. Ha pasado mucho. Han matado. Recientemente en Metepec, tú lo sabes. Asesinaron a un testigo que iba a rendir testimonio. En una operación muy complicada. Porque resulta que participaron un montón de judiciales federales. Pero el 65% de los que participaron no tenían arma de cargo. Era una situación irregular. Y el tipo iba a prestar testimonio cuando lo asesinan. Eso sucedió recién. ¿Algo más? No, pues yo creo que aquí lo importante, una vez más, es que el tema ahora, el tema de hoy, es el informe de Alejandro Encinas. El GIEI, reitero, fue muy contundente en cuestionarlo. La mitad del informe, la mitad del informe así lo dijeron. Y me parece que es muy grave. Eso mismo que cuestionaban de la autoridad anterior. No, no, no. Eso mismo que cuestionaban. La falta, la falta de sensibilidad para los padres. Perdón. La falta de limpieza en la presentación de la prueba de construcción. Nunca compararon. No pongas en las voces de los... Eso lo estoy diciendo yo. Eso lo estoy diciendo yo. Dilo tú y no se lo atribuyas a los expertos. No se lo estoy atribuyendo. Lo acabas de decir así. Le dije, me parece, antes de decir esto, dije, me parece. A mí, se dice. Me parece. Los expertos no afirmaron en ningún momento que esto es similar a lo dicho. A ver, me deja terminar. Permítame terminar, don Ipecmedio. Me parece que lo mínimo que debe tener esta comisión que seguirá trabajando es contrastar cada dato, porque sus fuentes de información, la mayoría, son personas que tuvieron participación como sicarios, como asesinos y como cómplices en la desaparición y asesinato de los 43 normalistas. Su mayor cuidado, porque es un ente extrajudicial, quien tiene, antes de entregar la prueba a la Fiscalía General de la República, debe de tener el mínimo de contraste. ¿Qué es lo que se le critica ahora al presidente de esta comisión especial? Ahí la dejaría. Lo demás ya se ha dicho, don Ipecmedio. Gracias, Miriam. Gracias. Espérate, espérate, espérate. Que termine formalmente algo más sobre el tema. No, yo lo único que subrayo es que hay que matizar y atender a lo que dijeron los expertos. No se cayó la mitad del informe, no se vino abajo el informe. Hay diferencias y hay un proceso abierto de peritaje, conciliación y búsqueda, porque lo que preocupa tanto a la comisión como al GIE sobre todas las cosas es, primero, dónde están los muchachos. ¿Dónde están los restos? Eso es lo principal. Y la tragedia con los padres es que no hay manera de dar buenas noticias. Hoy no hay manera de dar buenas noticias. Lo dejamos ahí, tema abierto. Gracias, Miriam.